Fíjate, un montamiento que parece un gran padre y madre y uno le pasa por encima, mira todo lo que dice. Y la iglesia lo dice bien claro, aquí en el punto 2201-2203, dice que Dios instituyó la familia antes que hubiera instituido otro tipo de autoridad. Y que ninguna autoridad sobre la tierra tiene deber para cambiar el sentido de qué cosa es la familia. Y creo que es lo que estamos viendo hoy, que las autoridades quieren cambiar. Y el arzobispo de Valencia el otro día habló muy duro en España, porque en España, en esa España demencial que está viviendo en este momento, no sé si se le habrán aprobado la ley o no, querían pasar para suprimir la palabra padre y madre. Sí, miren, hermano, ustedes no saben lo que está pasando en el mundo. Tú sabes por qué quieren, qué es lo que quieren llamar en vez de madre y padre, progenitor A y progenitor B. Crean que no, esto es un plan muy bien trazado. ¿Para qué? Para que los homosexuales no se sientan denigrados. Entonces ya no hay padre y madre, hay progenitor A y progenitor B, que puede ser hasta una vaca, puede ser cualquier cosa. Y el otro día, ¿ustedes creen que España está muy atrás? El otro día que yo escribía CNN, por cierto, yo nunca, gracias a Dios, veo CNN, pero para mí ese canal es maldito y está lleno de porquería. Pero como uno tiene que pasar, desafortunadamente los canales pasan, estoy pasando y veo Tom y Alan van a tener un baby. Entonces me paré, ¿no? Esta señora, Soledad O'Brien, que es una puerca, y no me muerdo la lengua para decirlo, estaba entrevistando a dos homosexuales que iban a tener un niño. Pero ellos no iban a tener el niño. Ellos le pagaron a una mujer y mezclaron el semen de los dos y se le pusieron a la mujer. Entonces decían, fulanito y fulanito van a tener un baby, perdóname, fulanito y fulanito no van a tener un baby. Fulanito pagó una mujer para que en el vientre de la mujer se engendrara un baby. ¿Tú sabes qué? Toda la familia haciéndole un baby shower a los dos hombres. Un baby shower, la abuela, las muchachitas, los niños, porque los dos van a tener un... Hermano, dime tú, eso no es asqueroso. Pero que dos homosexuales digan, somos una familia y los dos tenemos un bebé, perdóname, eso es un insulto a la naturaleza. ¿Cuál es que me dicen, por qué la iglesia no acepta la boda de los homosexuales? Digo, el día que un hombre engendre con otro hombre, entonces la iglesia lo considerará. Porque Dios diseñó la creación de la vida entre un hombre y una mujer. Todo más allá de eso, cada cual con su conciencia y con Dios, esto no estoy juzgando lo que es nadie, cada cual tiene que responder a Dios por su conciencia. Como le dije un día a una persona, cuando tú te vas a confesar, a ti no te preguntan cuál es tu orientación sexual. Cuando tú vas a comulgar, a ti no te preguntan cuál es tu orientación sexual. Cuando tú vienes a un grupo, a nos fuera nos están mirtes preguntando cuál es tu orientación sexual. La iglesia no discrimina a nadie, pero no me quieras pasar lo que es por lo que no es. Que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que está pasando? Y agárrense que lo de España, progenitor A y progenitor B, viene, de que viene, viene. Eso es lo que están queriendo poco a poco Satanás y promoviendo a la familia. Y eso es lo más increíble, fíjate, estos artistas de Hollywood, que ninguno está casado. Que todos tienen 6, 7 hijos sin casarse. Porque dicen que casarse es una porquería. Y que eso es un papel, ¿no han oído decir eso? A todos esos quieren que den la boda a los homosexuales. Bueno, pero si casarse es una porquería, ¿para qué ellos se casan? El gobierno les dijo, les vamos a dar una cosa que se llama unión civil a los homosexuales. Y van a tener todos los derechos de uno seguro del otro. ¿Tú sabes qué dijeron? Ah, ah, queremos la palabra matrimonio. ¿Tú no te das cuenta que lo que están queriendo es atacar el corazón de la creación, que es la unión del hombre con la mujer y el matrimonio, que es el fundamento de la iglesia y de la sociedad? Hermano, esto es un ataque. Como yo no lo he visto desde el imperio romano. Con la diferencia que en el imperio romano no había televisión ni radio. Y ahora es mucho más daño, porque ahora es televisión y radio, llega hasta los últimos puntos de la tierra. Y créanme, yo no veo que los católicos se envuelven en nada, los cristianos se envuelven en nada de esto. Los que, Estados Unidos, entre comillas, es una nación cristiana, ¿sí o no? Van ciento y pico de millones de personas a cualquier iglesia todos los domingos. ¿Y por qué están pasando esas cosas aquí y nadie protesta? Porque a nosotros. Primero, porque todas las iglesias están divididas en 15.000 iglesias, fajadas unos con otros, a ver quién le quita el diezmo. Primero que eso. Porque si todos los católicos o cristianos de Estados Unidos estuvieran unidos, esas cosas no pasaran, porque somos más cristianos que ateos. Pero la iglesia está dividida, y la iglesia católica, que es la más grande, ¿por qué ustedes creen que ha habido este ataque tan masivo de los medios de comunicación a la iglesia católica? Primero infiltraron a la iglesia en los años 60 y 70, lo infiltraron. Y después que lo infiltraron, ahora hay un ataque masivo. ¿Tú sabes por qué es este ataque masivo? Para quitarle la autoridad a la iglesia, para que la iglesia no tenga autoridad para poder hablar en estos temas. Hermanos, si ustedes no ven que esto es un plan que viene de hace mucho tiempo, muy bien encajado y funcionando, porque ustedes están ciegos. Yo lo veo, me preocupa. Digo, ¿qué será de nuestros nietos? ¿Qué sociedad van a, le vamos a dejar? Y yo veo que la iglesia sigue dormida. Yo veo que a nadie le importan las cosas. Piensan que eso no tiene que ver contigo. Hasta no que se te presente en tu casa a tu hijo, que va a presentarte a Baristo, que es el novio. Hasta que no nos pica, no nos duele. Y por eso hay mucha gente que está dormida y no les importa, porque piensan que no te puede pasar. Y sí te puede pasar. O a lo mejor te está pasando ya. Por eso, queridos humanos, tenemos que abrir los ojos. Y por eso la iglesia edita este catecismo que nadie lo lee.